Música Yo no soy del clóset, ni lo quiero ser Porque los del clóset se echan a perder ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¡Arriba los gays y los delcianes! ¡Adiós! ¡Violencia y discriminación no son valores de nuestra nación! Como exigencia desde la población LGBT de hoy hacia el Estado es el reconocimiento de nuestros derechos como iguales No queremos nuevos derechos ni nuevos nombres Queremos el reconocimiento de los derechos ya establecidos que transversalicen todo lo que es el enfoque de género para tener una sociedad libre de violencia, libre de discriminación con más derechos para todas y todos Todos miran nuestros asientos Nuevas ropas, modos violentos Nos rechazaron antes de empezar Las familias diversas existen a pesar de que el Estado no las reconozca Eso es lo que el Estado debe reconocer y es el Estado el que debe dar este reconocimiento a estas diversas familias que hoy por hoy existen Celebramos un día importante en nuestras comunidades Es por la lucha por los derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!